El Comité Organizador del Carnaval de Santiago y Medios Unidos del Cibao, el Ministerio de Cultura, la Gobernación Provincial y el Cabildo Local, anunciaron el inicio formal de las actividades organizativas de la versión 2013 de esta festividad popular, la cual estará dedicada al diseñador y decorador de interiores Miguel Jiménez, por su labor en favor de la difusión del carnaval social, su ingeniosidad creativa y amor por este evento del pueblo. La dedicatoria fue dada a conocer por los directivos de Medios Unidos del Cibao, los empresarios Antonio Marte, Adalberto de León, César Hernández y Amaury Polanco. Desde hace varios meses, integrantes del Comité Organizador, grupos carnavalescos y los equipos de trabajo han iniciado encuentros periódicos con el propósito de fortalecer los trabajos organizativos de esta festividad, que congrega cada febrero a miles de municipios y visitantes que respaldan el Carnaval de Santiago, considerada la expresión carnavalesca más genuina y tradicional de todo el país. En la actividad se informaron aspectos técnicos y logísticos de la versión 2013 que espera superar montajes anteriores. ¡Gracias!